... Estamos acá en una acción comunitaria que nace bajo el concepto de BAR, Banco de Alimentos de Rosario. La intención nuestra viene atada a una red nacional de bancos de alimentos. Hay 17 bancos de alimentos en todo el país, Rosario no tenía ningún banco de alimentos. Y como responsabilidad social empresaria de un grupo grande de empresas de la ciudad de Rosario, quisimos copiar la idea que venía desde otras provincias. Y hace 15 días pudimos inaugurar nuestro depósito, nuestra personería jurídica. Estamos inscriptos en la AFIP. Y bueno, hoy empezamos con nuestra primera campaña, es la novena colecta anual de alimentos. Estamos en 7 supermercados de la ciudad de Rosario, todo a base de voluntarismo. Somos 130 personas trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, de distintas empresas que dan su tiempo, su tiempo de esparcimiento para una tarea muy noble como esta. El destino de los alimentos son comedores escolares, parroquias, que están ya previamente clasificados, que también están auditados, que tienen una personería jurídica, que tienen un fin ya bien por nosotros auditado. Calculamos que vamos a tener una donación de aproximadamente una tonelada de alimentos entre todos los supermercados. Nosotros como Banco de Alimentos acá en la ciudad de Rosario estamos contribuyendo y aportando, siendo nuestra primera participación, ya que el Banco de Alimentos acá en Rosario se inicia en este año. Así que estamos muy contentos con el trabajo, más de 150 voluntarios de manera particular o a través del voluntariado corporativo se están sumando a colaborar. Este emprendimiento, vale destacar que la misión que tiene es que no se desperdicie alimento en ninguna parte de la cadena, principalmente en la cadena productiva comercial, donde hay, digamos, empresas, las fábricas, toda la cadena productiva o comercial tiene alimentos que saca de circulación comercial por distintos motivos, por desperfectos en los productos, por discontinuidad y por otro montón de cuestiones, en las cuales el banco lo que hace es aprovechar y trabajar junto a la empresa para lograr que ese alimento no se desperdicie y nosotros trabajamos en una solución logística para lograr que esa mercadería llegue a beneficiario. A través del voluntariado corporativo vemos como las empresas demuestran su compromiso social con proyectos que favorezcan a las comunidades en las que están actuando. En esta campaña es fundamental el voluntariado, este año se sumaron muchas empresas, por suerte contamos con el voluntariado corporativo de Cablevisión, de Cargill, de DirecTV y muchas empresas más que donaron tiempo de su gente para poder realizar esta campaña. Bueno, también estamos articulando con otras ONG como Moverse que nos ayudó con la campaña en el tema de convocar a empresas para que sumen a través de la responsabilidad social empresaria los voluntarios corporativos de cada una de las empresas miembro de este grupo. Bueno, vamos a empezar. Música 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 Gracias por ver el video.